El 96% de la población en el estado tiene caries. Entre los más afectados se encuentran las personas con 30 a 45 años de edad, informó la Coordinadora Estatal de Salud Bucal de la Secretaría de Salud del Estado, Daisy Tirado Zúñiga. Al respecto, la doctora aseguró que la mala higiene ha unado a los malos hábitos de salud y la falta de visitas al dentista dos veces al año. Siguen provocando la alta incidencia de caries entre la población. La principal, pues decimos, es la caries. Pero sí, como puede empezar con un punto pequeño, negro, como puede ser ya afectando al nervio, que ya es cuando hay dolor. Ya cuando hay dolor ya sabemos que es una afección más grave y que ya podemos hasta perder la muelo. En este caso un diente, empezamos con un diente, después lamentablemente dicen, bueno, ya se me cayó uno, quizá no hay problema por otro. En el estado, existen más de 100 centros de salud junto con unidades móviles que realizan acciones para promover la salud bucal, principalmente entre la población preescolar y escolar. Todos los centros de salud que están en el estado, si tienen su seguro popular ahorita todavía pueden ir gratuitamente, son todas las actividades gratuitas, la gente que quizá tenga otra seguridad social, un ejemplo, y quiera ir, son los costos muy bajos. Para Meganoticias, con información de Dagoberto Zambrano.